Vienen cada año hasta Canarias para reproducirse, pero esta vez su presencia es más numerosa que de costumbre y se han acercado más de lo habitual hasta la orilla. Las mantelinas son las nuevas residentes de la playa telvense de Salinetas. Las mantelinas pueden llegar a medir hasta 3 metros. En los últimos días se han visto en esta playa bancos de hasta 50 ejemplares. Se cree que el aumento de ejemplares de mantelinas se debe a la presencia de piscifactorías en el litoral telvense. Llegan durante la noche hasta la orilla, pero muchas de ellas quedan atrapadas en estos charcos cuando baja la marea. Es entonces cuando se levanta la verdadera expectación en la playa. La verdad que esto es un espectáculo, sabes que debe que te llena un montón. Son inofensivas y se camuflan fácilmente en la arena, por eso más de uno ya se ha llevado algún que otro susto. Puedes pisar alguna, darte un baño ya incluso es complicado. Yo misma me ha pasado caerme para atrás por una manta de esas, de la orilla. Y mientras todos los objetivos las enfocan, ellas tímidamente se esconden bajo la arena.